...para hablar de la situación actual en la que se encuentran los servicios sociales de nuestra ciudad. Unos servicios sociales que, como todos bien conocemos, han venido sufriendo la situación tan dura y tan grave que hemos vivido en este año de crisis sanitaria. Y estas demandas que hacemos públicamente ya anteriormente la hemos trasladado en diferentes plenos, sin obtener respuesta ni siquiera una solución por parte del equipo de Gobierno. En primer lugar, una de las cosas que al Partido Socialista nos preocupa mucho es la situación en la que se encuentra ahora mismo el área de dependencia. En la localidad de Linares, desde el inicio y puesta en marcha de la ley de dependencia, se apostó por un servicio especializado, directo, integral y cercano. Por ello, los técnicos de dependencia atienden a la población de Linares que lo demandan. En esta área vamos a dar una atención especializada a nuestros mayores y no mayores que lo necesitan. Desde su inicio de la ley han sido 10.076 solicitudes en las tres mitades, de las cuales en la actualidad hay 7.349 activas. El resto, que son 2.727, ya no está en cumplimiento por el hecho de que estas personas han fallecido. De todas estas solicitudes, en torno a 4.600 ya han obtenido un recurso y en torno a 1.000 están a la espera de ser valoradas y, por tanto, de recibir algún recurso. En la actualidad, el área de bienestar social, en concreto dependencia, solo cuenta con dos trabajadoras sociales del consistorio. En su inicio contaba con dos trabajadoras, dos piadoras de la agencia de la Junta de Andalucía y dos auxiliares de administrativos. Con el paso del tiempo, las dos de las piadoras de la Junta de Andalucía ahora mismo no están trabajando, ¿vale?, por motivos personales o por excedencia. Y ni el ayuntamiento ni la agencia se han preocupado de cubrir este recurso. Un recurso, como ya digo, bastante, bastante importante y que, además, cubre no solo la ciudad de Nara, sino la estación Nara de Baeza. Quiero detallar, a grosso modo, pero algo muy importante ya es lo que se viene haciendo desde el área de bienestar social a temas de dependencia. Se hace la tramitación de inicio de procedimiento de la dependencia. Se hace la atención telefónica sobre dudas y consultas. Se hacen las citas y entrevistas presenciales. La realización de PIA. La visita domiciliaria, que, bueno, que, como con el COVID todos sabemos, se han tenido que paralizar esas visitas, pero que se reanudarán en breve. Se hace la revisión de grado y de PIA. La puesta en marcha y seguimiento. También la tramitación de la línea 900. La tramitación del teléfono al mayor. Los informes al juzgado y el servicio de teleasistencia. Estamos hablando de un volumen de trabajo que actualmente cubren dos personas y que, por mucho que quieran darle cobertura al servicio, es imposible. Entonces, Linares, una ciudad como Linares, necesita que ese servicio se refuerce, tanto por parte de la agencia, de la Junta de Andalucía, tanto como por el ayuntamiento. Otra cosa que también venimos demandando muchísimo desde hace ya unos siete plenos atrás, es la equiparación salarial de nuestras educadoras sociales. Actualmente, en los equipos de tratamiento, la unidad de trabajo social se compone por un trabajador social y una educadora social. Esta diferencia de salario no llega ni a unos 100 euros, aproximadamente. Lo que ellas exigen como trabajadoras del ayuntamiento es que el área de bienestar social, pues, contemple esa equiparación que le corresponde por su titulación. Es algo que también, como he dicho, llevamos muchos meses y los cuales ni han tenido respuesta por parte de los sindicatos que han hecho los correspondientes escritos ni a los trabajadores que también lo han solicitado. Y también tantas cosas que nos preocupan, porque, como estoy haciendo referencia, ahora mismo los servicios sociales es una de las áreas que más falta de personas tiene, es la situación de que, con todas las secuelas que ha dejado esta pandemia, actualmente muchas unidades de trabajo social están actuando solo con un profesional. Creemos que es de total importancia que se ocupen esas bajas o esas jubilaciones. También solicitamos, porque, bueno, ya sabemos todos que hemos tenido un cambio en el Gobierno y ahora tenemos una nueva concejala de bienestar social, que desde el pasado 30 de septiembre, y es verdad que por motivos de confinamiento entendíamos que no se podía hacer una presión para convocar, pero ahora ya que parece que todo vuelve a la normalidad, se dio lugar a la aprobación del Consejo Local de Mayores. Estamos hablando a fecha 30 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén. Este consejo, como bien hace referencia, abarca temas tan importantes como las actividades que se llevan a cabo con nuestros mayores en un consenso. Todos los acuerdos aquí aprobados han sido tratados en comisión y todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo. Entonces, desde el PSOE consideramos que es de total importancia empezar ya a trabajar en este Consejo Local de Mayores. Primero, porque por culpa de la pandemia no han tenido talleres, ahora es verdad que se han reanudado de diferente manera y también porque es muy importante conocer las necesidades del colectivo de mayores, ya que han sido los mayores sufridores en esta pandemia. Por eso, pedimos que ya que el ayuntamiento tiene nueva concejala delegada del área de bienestar social, que con la mayor brevedad posible empecemos a trabajar con nuestros mayores de la ciudad. Y únicamente, pues bueno, para finalizar, quiero dar las gracias. Quiero de verdad dejar bien claro que nosotros, los concejales y concejales, estamos para velar por la calidad de nuestros trabajadores para que así ellos puedan dar un servicio a nuestra ciudad como se merece. Gracias.